Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Afelaya Alvarez Fishing El día de hoy hermanos, les enseñaremos como pescar catanes a mano Como limpiarlos para obtener estos chicharrones Y como prepararlos amigos Quédense a ver esta nueva aventura aquí con el amigo Afelaya Alvarez Fishing Vámonos Hola que tal amigos de YouTube, hoy, 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 hay un nuevo video El día de hoy amigos, encontramos unos catanes Estamos desaguando un canal aquí en el trabajo Ahorita ya no son horas de trabajo, vamos a tratar de capturarlos Están aquí en aguas ya muy bajas, a ver si los podemos capturar con la mano Quédense a ver el video amigos, va a estar bueno, vámonos Catanzón, miren el catane hermano Los catanes, mira, hay como unos 5 catanes para allá para adentro Neta Las aventuras de Afelaya Alvarez Fishing Hay que es Vente, vente, bájate aquí Aquí andamos pescando, pescando pescados Cércate acá Cuoco Ahí voy, ahí voy Ay la madre Ya lo viste Sí Hasta otro nuevo, que es el que era un palo Está grandote el güey Pásame la pala o qué Pásamela Pásame la pala Sí, ya se regresó Aquí están en buen tamaño ¿Cómo van a caber en el bote? Hay 4 ¿Eh? Hay 4 Son 4 los que hay Son 4 Sí, ya lo viste Ya está Pueden meterle Esa 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 ¿Ya lo viste? Sí Pesca de Catán, señores Aquí con el apelada Alvarez Fishing A mano Jujuuu a mano señores Jujuuu Aj A mano señores Tranquilo Jujuuu En el bote En el bote Ahí va a pegar No, no, no Acá la va a pegar No, no, no Lo paras Lo paras y se va a pegar Agárralo ¡Sácalo! 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 Ponlo en el otro con el agua Ponlo en el otro Ponle agua al bote ¿Cuándo fue la de ahí? Siente la adrenalina de la millón amigos Ahorita quedan tres Allá adentro, vamos a ir por ellos Vamos a echarle agua Vamos a atacarlo Ponlo en agua Ponlo en agua Una nueva aventura aquí en Alcalá Aquí el amigo del flaco Dice que tiene mucha experiencia En atrapar catanes En la presa de Cuchillo Hoy nos va a demostrar Su experiencia Cómo los va a atrapar con las manos A ver hermano El de China El de la experiencia Ahí está Viene, viene Viene, viene Déjalo, déjalo Venga, lo que se ve Vente Bueno señores Aquí vamos por ese catán Vente, vente Agarra este Déjalo Pisa la cabeza Pisa de la maceta Pisa de la maceta Ahora otro guantes Agarra los guantes Peta los guantes Pétamelo Agárralo Miren el de China El de la experiencia Señores Agárralo Te está enseñando Demostrando cómo Atraparlos con la mano No, no, no Hazlo para acá Agárralo Hazlo para acá Deja Se venga Agua Ahí te te hizo un mordido Bueno señores Bueno señores El de China Nos volvió Aquí lo tenemos Vente para acá Ya me voy a meter No lo ve Espérate 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 No lo suelte No lo suelte Me atacó Lo tenemos señores Ya tenemos el primero El primero Ya tenemos el primero Ahí va el otro ¿Dónde está? Mañana para acá Sí Aquí está hermano Ya está Está grabando Sí A ver tú Ven Sí Señores Con la mano El que está Ya está más grande Vete flaco Ahí está A ver Por el segundo Aquí está Ya lo atrapó Ya lo atrapó Ya lo atrapó Sí Corle Corle Lo está pachurrando Lo está pachurrando Sí ¿Cómo te da Me lo agarró? De la El metido Dentro De las orejas Y este Voy a estar más adelante Ahí está Ahí viene ¿La cruz viene Orilla? Sí Sí Venga Apáganle si quieres Allá grabar Ya Flaco Flaco en acción Con acción Este está muy grande Apláanle ahora sí ¿Está grabando? Sí Ya está grabando Bueno señores Bueno señores Ya salió el primero El segundo Aquí nomás Muy grande este bicho Bueno amigos Aquí están las capturas El día de hoy En Santa Rosa Las encontramos aquí En este canal Está la adrenalina Como uno Están con la mano Prácticamente el de China Sancó la daga Él venía Que él tenía toda la experiencia El de China A ver el de China Ven Acabas de estar aquí A ver Era de la experiencia Que nos demostró que sí Sí Atrapó a estos Catanes Enormes Y pues Nada Algo que les tengo que decir Ahí en el canal Nos veíamos un poco Pero No sé todo No sé nada 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 Vamos a mostraros Allá en la cámara Mira Tienen nomás Hermanos Tienen nomás Los animalones Tienen nomás Los animalones Estos hermanos Que aquí están Que chula hermanos Puro Apelar a los beneficios Señores Catanes A mano Señores Apelar a los beneficios Un achilitado Nuevo Que chula Véren nomás Vérenmán Vérense 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 Al canal Amigos A velar Álvarez Fichi Vérense Vérense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!